a ti nuestro agradecimiento a través de nuestras ofrendas perdona nuestras faltas Señor y ahora permanece entre nosotros permite que tu santo espíritu permanezca entre nosotros Señor y que podamos tener un día de comunión contigo y te pido que bendigas ahora a cada uno de nosotros a los que vamos a devolver el diezmo y a darte ofrendas y que tú este dinero pueda ser utilizado para el avance de tu obra Señor y que tú puedas bendecir a cada una de las personas que estamos aquí si hay alguno que quizás no pueda traerte ofrenda o devolver diezmo bendícelo y sé propicio a las necesidades que tengas Señor de salud de trabajo de fe te damos gracias una vez más por todo Señor en el nombre de tu hijo Jesús amén himno 522 suenen las palabras 522 suenen las palabras del buen salvador otra en el diezmo al ganero aclamada Cristo dueño y creador dale lo mejor primero otra en el diezmo al ganero próbame hoy dice Jehová quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá Cristo nuevamente vuelve a decir con el diezmo y libera la ofrenda muchos el mensaje el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda otra en el diezmo al ganero probadme hoy dice Jehová quien sobre tierras y dinero bendiciones todas en el diezmo al ganero bendiciones abundantes pondrá nada Dios mejor y más completo don vuestra vida entera y vuestra hacienda entregada en el diezmo al ganero perdón entregada a Cristo hoy el corazón es la más preciosa ofrenda entregada a Cristo hoy el corazón es la más preciosa ofrenda otra en el diezmo al ganero próbame hoy dice Jehová quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá en el diezmo al ganero bendiciones abundantes pondrá en el diezmo al ganero bendiciones abundantes pondrá para alabar el nombre de nuestro Dios A continuación, nuestra hermana Erta tendrá el especial. Buenos días, hermanos. Como ustedes saben y ven aquí, hoy es el día de la Santa Cena. Y pues nosotros recordamos que este es un simbolismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por él tenemos salvación. Que esto sea para la honra y gloria a Dios. Gracias. Música Por la villa dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en la espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús. Y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de esa cruz. Por la villa dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Por la villa dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja, iba Cristo Rey y Señor. Igual quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la villa dolorosa, al calvario y a morir. Por la villa dolorosa, la furiosa multitud. Crucifiquen, crucificen, crucificen, le gritaban a Jesús. Más algunos le lloraban, porque amaban al que llevaba esa cruz. Por la villa dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja, iba Cristo Rey y Señor. Igual quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la villa dolorosa, al calvario y a morir. La sangre que él vertió en aquella cruz, las calles manchón de Jerusalén. Por la villa dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja, iba Cristo Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la villa dolorosa, al calvario y a morir. Amén. 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 traer a nuestra memoria el gran emblema que nuestro amante Jesús nos dejó. El mundo hoy se encuentra totalmente confundido. Hay muchos problemas en el ser humano hoy. Y eso le evita al ser humano poder tener una relación con Dios. Los viles que pagar, las preocupaciones familiares que existen diariamente, los hijos que se encuentran extraviados dentro de este mundo. Es un desajuste. Dice que no se oye mucho y que hay eco. ¿Usaríamos otro micrófono? ¿No? Téntalo. Testing, testing. Gracias. Esta es la tecnología, ¿ves? A veces falla a tono de vida. No crean ustedes, a veces estamos en la computadora y sale otra cosa ahí que no sabe de dónde vino. Pero bueno, vamos a seguir con el pensamiento primario. Estamos hablando que hay una sociedad hoy que está envuelta en muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Y aún los mismos cristianos que profesan una religión surgen problemas donde la luz del túnel de la vida no se ve. Apenas se ve, apenas se ve esa luz. Pero nosotros, los que estamos de aquí hoy, que hemos venido con la seguridad de encontrarnos con el gran, todopoderoso Jesucristo. La seguridad que la palabra dice, donde estén dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos creemos eso? Si todos creemos eso, estamos creyendo que Jesucristo está aquí con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Estamos creyendo que la bendición del Espíritu Santo se mueve en tu corazón y en el mío. Y estamos creyendo también que el Padre de las Luces ha autorizado con su bendición este culto. Estamos creyendo que cada uno de nosotros tenemos un ángel que Dios nos envió para cuidarnos y protegernos y estar con nosotros. Así que el mejor negocio que un ser humano puede trazar en su vida es caminar sobre las huellas del Maestro. Caminar con Jesús. Y como leímos en el versículo de memoria, en esta mañana, que todos podemos versar, que dice la palabra, que de tal manera. De tal manera. De tal manera. A veces cuando estamos casados o enamorados, dice, de tal manera yo amo a esa mujer. O yo amo a ese hombre. ¿Verdad? Que sueño siempre con esa persona porque es la que me da felicidad terrenal. De tal manera, te amó Dios a ti. Y me amó Dios a mí. Que dio la prenda más importante que podía existir en todo este vasto universo. Donde hay millones de galaxias y millones de sistemas solares y millones de mundos creados por la mano de Dios. Y millones de mundos donde están llenos de hombres y mujeres, de seres celestiales que miran desde arriba hacia abajo para ver la oveja descarriada. ¿Qué es este mundo? Y que de tal manera nos amó Dios a nosotros. Que dio a esa prenda tan maravillosa del Dios hecho hombre. Jesucristo hombre. Para dar su vida. Para que obtengamos a través de su vida la vida eterna. Yo digo amén. Porque ¿quién somos nosotros? ¿De dónde hemos venido? ¿En qué circunstancia o situación estuvimos un día en la historia de nuestras vidas? ¿Cuán lejos o cuán cerca estábamos de Dios? No importa cuál era la distancia de separación. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Siguiente versículo dice. Jesucristo no vino al mundo para condenar al hombre. Sino que vino al mundo para salvarlo. Gloria a Dios por eso. Porque yo no soy merecedor de eso. Nadie es merecedor de esto. Porque la palabra dice que no hay justo ni a un uno. Porque la justicia proviene de Jesucristo. Cuando es injertada en nuestro corazón. Cuando eso comienza a funcionar en nuestras vidas. En nuestros pensamientos. Entonces es cuando tú y yo comenzamos a manifestarle a este mundo oscuro. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y de que es posible que nuestras vidas queden emblanquecidas por su sangre. Y es posible que nuestras vidas queden totalmente en posición correcta. De poder levantar nuestras cabezas. Y decirle a Dios yo te amo Señor. Pero escuchar primero a Jesús decir yo te amé primero. Por lo tanto no hay nada que nos pueda remorder la conciencia. Nada que ver con que un pecado esté o se esté acariciando un pecado. Se esté acariciando algo que no viene acorde a los principios eternos. Porque nada que ver con eso. Cuando tú y yo hemos entendido que Jesucristo lo dio todo por nosotros. Gloria a Dios. A veces escucho profesios cristianos que dicen todavía no lo he alcanzado. A veces consigo a cristianos que tienen una lista de cosas en una libreta. Y en esa libreta comienzan a poner cuáles son sus debilidades, sus errores, sus pecados encubiertos, sus problemas que no han logrado eliminar. Y comienzan allá a escribir. Y comienzan entonces a orar por esas cosas que tienen allí en esa lista. Y cuando llegan un día y dicen el número uno y el número dos lo alcancé hoy. Gloria a Dios. Y al siguiente día dicen el número uno y el número dos volvieron otra vez a renacer en mi vida. Cuando estamos pensando que la lucha que estamos librando la estamos librando porque nos consideramos fuertes, porque nos consideramos llenos de todo el poder para lograrlo, estamos totalmente en un fracaso completo. Pero cuando usted no tenga necesidad de hacer ninguna lista porque la palabra dice claramente si tus pecados fueran como la grana vendrán a ser como lana limpia o blanca nieve, como el carmesí vendrán a ser como blanca nieve, no importa cuán rojo, cuán negro, cuán oscuro sea tu pecado, el Señor tiene poder para quitarte a ti lo heredado y lo adquirido. No tenemos que estar avergonzados todo el tiempo. No tenemos que estar preocupados por el mal que puede existir en tu vida o en la mía. El Señor está aquí con sus brazos abiertos para decirnos tú eres mi hijo y yo te perdono y yo echo en la mar todos tus pecados y no me acordaré más de ellos. Gloria a Dios. Por lo tanto, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón y no permitamos que la carne nos esclavice, que la carne nos presione de tal manera que no tengamos el poder o la forma o la manera de abrir el corazón a Dios para que Dios penetre y haga esa labor de operación, porque la palabra dice que Dios nos dará un corazón nuevo y un nuevo espíritu. No te preocupes, mi hermano, Jesús está aquí, Jesús te ama y Jesús te perdona. No vivamos atormentados, hay cristianos que viven atormentados. Todavía me falta un poquito, todavía falta un poquito. El poquito ese que falta, si usted no busca a Jesús, si usted no busca al autor de la vida, al que te puede transformar tu corazón, te llevará entonces a la perdición final. Hoy existe la gracia de Jesús, hoy se encuentra Jesús en el lugar santísimo levantando sus brazos de amor. Hoy escuchamos la voz de Jesús decir al Padre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Por lo tanto, mis amados, hoy vamos a tomar este gran emblema que Jesús estableció en su palabra, que es tomar el pan y el vino, donde cada una de estas dos cosas tiene un gran significado. Número uno, el pan es el cuerpo de Cristo molido en la cruz del Calvario. El pan que fue molido y herido, porque Isaías dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Al tomar este pan en nuestras manos, vamos ahora a entender y a meditar y a reflexionar y a comprender que Jesucristo murió y entregó su cuerpo por nuestras vidas. No es que este pan sea el cuerpo de Cristo, sino que es un emblema que Jesús estableció para traer a nuestra memoria como en Él entregó su cuerpo por nuestras vidas. Al tomar nuestras copas en nuestras manos y beber de este vino, estamos entonces trayendo a nuestra memoria la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, gota a gota. Jesús derramó su sangre para que su sangre fuese el medio de poder limpiar nuestras vidas y ser reconocidos como parte de la herencia eterna. Por lo tanto, si hoy vamos a participar de esta gran fiesta que Jesús estableció diciendo que hagamos esto en memoria de mí hasta que yo regrese. ¿Cuántos quisiéramos participar de esta memoria? Nadie debe impedir que ustedes tomen este pan y esta copa. El que puede estar queriendo impedir esto se llama Satanás. Jesús estaba allí en el aposento alto y partió el pan y dio el pan a sus discípulos. ¿Y saben ustedes algo muy interesante? Jesús le dio un pedazo de ese pan a Judas. Y Judas era el que le iba a entregar. Y Jesús sabía que Judas tenía eso en su pensamiento. Lo iba a entregar por treinta monedas de plata. Sin embargo, Jesús le dio el pedazo de pan a Judas. Como usando el último llamado para despertar esa conciencia envenenada por Satanás. Queriendo despertar, queriendo decirle yo soy el pan, Judas. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Yo vine aquí para salvarte a ti y salvar a la humanidad. Pero Judas no quiso escuchar la voz de Dios. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo presto. La final conclusión de este discípulo dice la palabra que fue y se ahorcó después de reconocer que había entregado al Dios hecho hombre. Nadie debe impedirosos. Cuando llegue la hora de tomar este emblema, vamos a tomarlo con alegría, con el gozo de que el Señor me ha perdonado y me ha aceptado tal como soy. Tal como hemos pensado vivir, el Señor nos acepta y nos dice, tú eres mi hijo, mi hijo amado. Y yo he venido para salvarte y para llevarte muy pronto a mi reino celestial. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar al Señor. Si hay alguna cosita por ahí que nos está moviendo, como que nos está haciendo padecer, o como que quiere confundirnos. Si hay algún pecado que todavía no hemos confesado, en este instante Jesucristo quiere extender sus brazos de amor sobre ti y sobre mí para consagrarnos a Él y a levantarnos de aquí y estar seguros que si Él viniese ahora a buscarnos, todos estaremos con Él. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias Señor, porque tú estás aquí. Siento tus pasos, siento tu presencia, siento tu espíritu, siento tu gloria. Oh Señor, extiende el perdón a tu pueblo. Llena esas conciencias de paz, de seguridad, de confianza, de saber que tú nos perdonas, no importa cuán lejos estemos. Tú nos recibe como somos, pecadores, llenos de errores, pero que tu sangre es tan poderosa que nos emblanquece, nos purifica y nos transforma. Santo Padre, permite que el poder de tu espíritu descienda sobre nosotros. Podemos, al levantarnos de aquí y escuchar este himno que ha de ser cantado, podamos sentirnos y arrobados en tu espíritu. Los ángeles ocupen cada lugar, que el enemigo sea arrepentido y esté lejos del lugar, para que tu gloria y tu luz pueda alumbrar este santuario donde se adora en espíritu y en verdad. En Jesús. Amén. Mientras el cuarteto va cantando este canto, vamos meditando en sus letras. Después que terminemos este canto, pasaremos reverentemente aquí atrás para usar el emblema que Jesús estableció, lavarse los pies los unos a los otros. Los esposos pueden usar este privilegio de lavarse los pies a sus esposas y a sus esposas, a sus esposos, los amigos y los hermanos unidos. Participaremos del lavamiento de pie, después que terminemos pasaremos aquí al santuario nuevamente para participar de los emblemas establecidos. Escuchemos este himno y después que terminemos nos levantamos reverentemente y vamos a los lugares donde están preparados todos los lebrillos para poder usar el lavamiento de pie. Escuchemos. Jesús. Jesús, tú eres el centro de mi alegría, todo lo que es bueno y perfecto viene de ti, tú eres el corazón de mi contentamiento, espero para todo lo que hago. Jesús, tú eres el centro de mi alegría, mi alegría. Cuando perdí mi dirección, tú eres el compass de mi camino, Señor, tú eres el fuego y la luz cuando las nubes son long y cold. Even when I'm so, so sad, you are the laughter that shadows all my feet. When I'm on, your hand is there to hold my hand. Sweet blessed Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. You, you're the heart of my contentment, hope for all I do. Oh, Jesus, you're the center of my joy. My joy, my joy, my joy. Oh, Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. All that's good and perfect comes from you. Jesus, Jesus, you're the center of my joy. Jesus, 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 you are the center of my joy. Jesus, Jesus, you're the center of my joy. Joy, Jesus, you're the center of my joy. Joy, joy, joy. Joy, 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 hour, y help me. Joy, 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 joy. Ahora vamos a pasar decentemente en con orden para atrás para el comedor para hacer el rito de la humildad. Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Mientras tanto Ruti va a estar aquí con un espacio de cantos Salvador propicio de cantos Amén Veo muchas personas que no están cantando Hagámoslo para la honra y la gloria de Dios Si no vamos a participar allá Vamos a continuar con el 193 Dios nos ha dado promesas Dios nos ha dado promesas Lluvias de gracia enviaré Leones que os den fortaleza Gran bendición os daré Lluvias de gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Cristo nos dio la promesa Cristo nos dio la promesa Del Santo Consolador Del Santo Consolador Paz y perdón y pureza Para su gloria y honor Lluvias de gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Dios muestra Dios muestra Muestra su amor Señor y poder Tú eres de gracia Tú eres de gracia la fuente Llenas de paz nuestro ser Lluvias de gracia Lluvias de gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Señor Obra en tus siervos Dios muestra Cielo virtud Y valor El tentador victorioso Salgan contigo Señor Lluvias Mándanos lluvias copiosas Lluvias de gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvia es el Consolador Amén ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús 2, 9, 3 ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vivir en tanta igualdad? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre aquel de Dios ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vivir en tanta igualdad? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder, sí, sin igual poder en Jesús ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder, sí, sin igual poder en la sangre aquel de Dios Amén Por fe en Cristo el Redentor ¿Se salva a quién? Hoy el pecador 2, 9, 2 Por fe en Cristo el Redentor Se salva hoy el pecador Aunque sin merece el perdón Recibe plena salvación Oh, gracia excelsa del amor Oh, gracia excelsa del amor Que Dios perdone al pecador Si quieres preso confesar Tus culpas tienen sus confiar Encontrarán la salvación Pues se logró Pues se logró la redención La vida antigua ya pasó Y todo nuevo se tornó Y aunque nada tenga allí Herencia eterna tiene allí Oh, gracia excelsa del amor Que Dios perdone al pecador Si quieres preso confesar Sus culpas tienen sus confiar Encontrarán la salvación Pues se logró la redención Aquí cual peregrino es Mansión allá tendrá después Arriba en gloria con Jesús Quien redimió le en la cruz Oh, gracia excelsa del amor Que Dios perdone al pecador Si quieres preso confesar Sus culpas tienen sus confiar Encontrarán la salvación Pues se logró la redención Amén Cantad alegres al Señor Número uno Cámbialo por favor Cantad alegres al Señor Número uno Mortales todos por doquier Servirle siempre con fervor Obedecerles con placer Con gratitud Con ansión alzar Al Hacedor que se eroció Al Dios extenso adenerá Que como Padre nos amó Su pueblo somos Salvará A los que busquen al Señor Ninguno se llaman A los que busquen al Señor Él los amara Con su amor Amén Higno número 96 9-7 9-7 perdón 97 En el monte Calvario Cuando estemos cantando el coro En lugar de decir yo amo esa cruz Vamos a decir yo amo a Jesús Porque Él fue el Cordero Quien dio su vida por nosotros La cruz la recordamos Pero el honor y la gloria Es para Cristo Jesús Así que vamos a decir Hoy yo siempre amaré a Jesús En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo a Jesús O murió mi Jesús Por salvar al más Del pecador O yo siempre amaré a Jesús En sus triunfos En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo Y aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella El Cordero de Dios De mi alma la condenación O yo siempre amaré a Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús Y mi ser puede santificar Oh, yo siempre amaré a Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús le dará Vamos a dejarlos ahí, vamos a cantar otro 2.88 Al contemplarte mi Salvador 2.88 Al contemplarte mi Salvador Y al meditar en tu gran amor Veo en mi vida mucho pecar Tomala a Cristo, quiero triunfar Cubre mi vida, Cristo Jesús Blanca cual nieve, y hace tu luz Cubre mi vida, soy pecador Pero en tu nombre, soy vencedor Ondas heridas, de transgresión Marchan mi vida, sin tu perdón Cúbreme Cristo, mora en mí Viva tu vida, vívela en mí Cubre mi vida, Cristo Jesús Blanca cual nieve, blanca cual nieve Lace tu luz, cuya es mi vida Soy pecador, pero en tu nombre Soy vencedor Dame la dicha de tu perdón Dame tu manto de salvación Cristo lo acepto Dejo el pecado Dame las fuerzas para triunfar Cubre mi vida, blanca cual nieve Cubre mi vida, Cristo Jesús Blanca cual nieve, y hace tu luz Tuya es mi vida, soy pecador Pero en tu nombre, soy vencedor Reconciliado por tu morir Justificado por tu vivir Santificado por tu poder Glorificado por tu amor Glorificado por tu amor Glorificado por tu amor Glorificado por tu amor Cubre mi vida, Cristo Jesús Cubre mi vida, Cristo Jesús Pero en tu nombre, soy vencedor Amén Hay una fuente sin igual Dos ochenta y seis Amén 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 Hay una fuente sin igual La sangre de Manuel En donde lava cada cual Las manchas que hay en él En donde lava cada cual Las manchas que hay en él El malhechor se convirtió Muriendo en una cruz Al ver la sangre que él vertió Sin culpa el buen Jesús Al ver la sangre que él vertió Sin culpa el buen Jesús Si por favor pudieran ponernos la tercera estrofa en la pantalla Gracias Y yo también cual malo soy Lavarme allí podré Y en tanto que en el mundo estoy Su gloria cantaré Su gloria cantaré Su gloria cantaré Y en tanto que en el mundo estoy Su gloria cantaré Y cuando del sepulcro ya Resucitado esté Canción más doble y dulce allá En gloria cantaré En gloria cantaré En gloria cantaré En gloria cantaré Canción más doble y dulce allá En gloria cantaré Vamos a cantar Vamos a cantar el himno Número uno Ya lo cantamos Sugiere tú otro Sugiere uno tú Doscientos sesenta y uno Salvador a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi guiador Mi guiador Mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo a ti Te confiesa su delito Mi contrito corazón Oye Cristo mi plegaria Quiero en ti Quiero en ti Tener perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas Mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti A tus pies Señor Señor Entrego Bienes, goces y placer Que tu espíritu me llene Y de ti Y de ti Sienta Poder Yo me rindo a ti 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 Oh que gozo Encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma da A su causa me consagro Y su amor Y su amor Mi amor será Yo me rindo a ti 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 Y su amor 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 Una pel Williams Dieu Ande Yo me rindo a ti Medidas Pano Hurлов Amén. 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 Ya conozco. Bien, vamos a comenzar este emblema. Hay unas uvas preparadas para que los niños también participen de este evento, ya que las uvas tienen también un simbolismo dentro de lo que es la Santa Cena. Así que todos los niños que pasen con sus padres a tomar la Santa Cena del Señor, pueden ir y tomar su uva. Todos vamos a pasar frente a este lugar en forma ordenada, las diaconisas les van a dar la salida, ustedes van a salir del lugar donde están sentados y regresan por la parte lateral. No vayan hacia el frente, sino vayan hacia la parte lateral y entren en su asiento. Forma ordenada, irreverente, llegamos acá y los diáconos estarán preparados para que ustedes puedan tomar del platillo el pan y la copa. Tienen que tomar las dos cosas juntas, nadie beba, nadie coma hasta que no se dé la orden. Vamos a comienzo con la palabra. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pedimos a la congregación, por favor, que inclinen su rostro para orar, mientras los que oficiamos nos arrodillamos para orar. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos, llenos de gozo y alegría por la oportunidad, Señor, que tú nos das de participar de este rito, Señor, de la Santa Cena. Gracias, Señor, por permitir que todos unidos en un mismo sentir podamos recibir este emblema, este símbolo del pan, Señor, que representa tu cuerpo. Señor, y gracias porque nos da la oportunidad de renovar nuestro pacto contigo, Señor. Permite, Padre Eterno, que así como todos estamos unidos en un mismo sentir, todos podamos vernos en la gran cena del Cordero, Señor. Y que todos podamos estar juntos por la eternidad. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Diáconos? 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 Gracias. Gracias. Nadie coma, nadie beba hasta que no se dé la orden. Ya conozco. Mientras la hermana Ruth va cantando un canto, después el cuarteto y el hermano Richard también va a alabar el nombre de Dios. En reverencia a todos, suavemente, vamos a estar aquí bajo la presencia del Señor. Ya conozco. La hermana Ruth, la hermana Ruth. La hermana Ruth, la hermana Ruth. Si pueden bajar y participar de este evento, pues te estamos invitando para que bajen y sean partícipes de esta ocasión. La hermana Ruth, la hermana Ruth. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo. Toma la cruz, la hermana Ruth. Toma la cruz, la hermana Ruth. Toma la hermana Ruth. La cruz me quiere, así irá Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo Él es quien voltea tu corazón a Dios Hermosa cruz, descansamos hoy en ti Dios haz los más valientes Para enfrentar la vergüenza y el mal Que a hombros tú cargaste Toma el vivir que hay en la muerte Pisando allí, bordendo el por ti piso Termino el calvario en una tumba vacía Y por tanto tu cruz soporta ya Toma la luz, toma tu cruz La cruz de Cristo Amén 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 No hay montaña que Él no pueda remover, no existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una tormenta que Él no pueda ya calmar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus ojos. Mira, mi hermano, yo sé, te puede cargar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus ojos. Mira, mi hermana, yo sé, te puede cargar. Él dice, venid a mí los que cargados, que en mí descansarán. Los diácolos que están asignados para darle la cena a las diácolistas. Oye, pasan. Seis, pasen lo que tienen el vino disponible y el pan. Descansarán. Vamos a ir a la diácolista que pasa de aquí. Pueda llenar esta... Le damos gracias a Dios porque esto es algo que tiene que ver con la bendición de Dios. Vamos a esperar que ella llene esta fuente. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda remover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay tormenta que Él no pueda ya calmar. Oh, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros. Mira, mi hermana, yo sé, te puede cargar. 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 Mira, mi hermana, yo sé, que Cristo te puede cargar. Amén. Bien, sigue alabando el nombre de Dios. Vamos a mantenernos en quietud y damos gracias al Señor porque cuando se terminan las bandejas y no hay más recipiente, eso quiere decir que todos estamos limpios delante de Dios. Y el Espíritu de Dios se mueve aquí en este medio. ¡Gracias! Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. El mundo actual se hunde en vergüenza degradante. El pecado prospera, parece tener paz, mas tú permaneces fiel. Justicia pronto habrá y cada sacrificio aquí, por causa de Jesús será recompensado allí. Cuando el nombre de Cristo, reyes, se inclinará. Naciones anteadorables y cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Señor, reyes, se inclinará. Señor, reyes, se inclinará. Naciones anteadorables y cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Naciones anteadorables y cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Gracias. 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 Y la Biblia dice que Jesús partió el pan y dijo, comed de él todos. Vamos. Amén. Ahora nos toca esta segunda parte tan importante que simboliza la sangre de Jesús. Un día vertida en la cruz del Calvario. Y así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis ese pan y bebáis esta copa, la muerta del Señor anunciáis hasta que él venga. Permaneciendo sentados, inclinando su rostro, vamos, los oficiales vamos a arrodillarnos para pedir bendición por el vino. Amado Señor, una vez más nos postramos ante tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu santa sangre. Amén, Padre. Tú dices que la paga del pecado es muerte, pero tu palabra también dice que la sangre es vida y perdona nuestros pecados y purifica nuestras vidas. Amén, Padre. Te damos la gracia, Señor, por la sangre vertida en la cruz de Cristo Jesús, porque a través de ella tenemos vida eterna. Señor, bendice este símbolo de tu sangre, el vino, que sea de purificación para nuestras vidas y nuestras almas. Amén. En Cristo Jesús. Amén. 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 Y Jesús tomó la copa en su mano y dijo, bebé de él todos. Amén. 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 Ven a reinar tu voluntad aquí, como allá en el cielo. El diario Pán, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros a nuestros deudores. Más líbranos de tentación y protégenos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Ahora las yaconisas están de pie y ellas tendrán la orden de salida, mientras que nosotros bajamos por el centro y salimos al frente. ¿Yáconos? ¿Se pueden dar? ¿Se pueden dar?